Mira, nos lleva a los ojos. Escucha, nos lleva a los ojos. Ahora hablamos. Sí, vamos, vale. ¡Arriba! ¡Ay! Vamos a sacar el calcio. Vamos a hacer una zona limpia un poquito para no molestar mucho. Vamos a llevar para allá, vale. Que tiene la camilla. Se prefiere mejor. Sí, y otro mejor fuera.